muy buenos días a toda la cartera de clientes estamos ubicados aquí en el sector de chica men en el área de san lucas a 4 o 5 minutos por mucho del mero parque de san lucas tenemos este terreno a disposición que arranca en esta colindancia donde tenemos un muro prefabricado tenemos 90 metros sobre esta calle ya adoquina y tenemos 60 metros en el fondo son cinco manzanas de terreno ahí vamos a enfocar la topografía hoy no podemos ingresar porque obviamente es propiedad privada y pues el sector está totalmente circulado y como les comentaba entonces son cinco manzanas de terreno es un sector bastante 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 bonito tenemos una pequeña entrada tipo campestre para desarrolladores para posibles clientes que deseen comprar un terreno grande esta es una opción bastante interesante ahí lo pueden detallar vamos a recorrer los 90 metros el día de hoy como se pueden dar cuenta hay bastante circulación de vehículos de vehículos empresa Hizo BND 2 Estamos en la sexta avenida de la zona 6, por ahí pasó el rótulo de la municipalidad y todo esto que estamos recorriendo son los 90 metros y todo esto que estamos recorriendo y llegamos al final hasta este cerco aquí está delimitado lo pueden ver desde esta esquina es un terreno con algunas ondulaciones es poco realmente consulte también si tenía algún tipo de colindancia de barranco me indican que no no tiene colindancia de barranco es un terreno bastante bastante bonito estamos a la orden que tengan un excelente día recuerde terreno en el sector de Chicamén 90 metros de frente 60 metros de fondo estamos a la orden que tenga un excelente día aquí al frente tenemos esta colonia que se llama Bosques de Chicamén y aquí tenemos un sector que es una cancha municipal entendemos así que si hicieran un desarrollo pues aquí cercano está esta canchita también que entendemos que es de uso público que tengan un excelente día salud Música 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 Gracias.